El sistema Lean apunta esencialmente a algo que causa mucha curiosidad, que se llama cero desperdicio. Y de acuerdo a nuestra cultura, cuando hablamos de cero desperdicio, estamos pensando que se trata de no tirar nada o de ahorrar todo lo que tiramos. Y el camino no es ese, sino el cero desperdicio, en la mayoría de los casos, de tiempo. En el caso que nosotros teníamos en el proceso anterior, medíamos los tiempos por minuto, y hoy con el sistema Lean nos tenemos que medir por segundos. Y ahí es donde empezamos a contar todos los desperdicios de tiempo que teníamos. Y en ese sentido, una revisión se hace necesaria de un proceso cuando tardamos más de seis segundos en ejecutarlo. Y hoy seis segundos es un soplo, por lo pronto es un cambio cultural muy fuerte, donde también tiene mucho que ver el orden, la limpieza, donde están las famosas 5S, de orden y limpieza, que crea una forma sistemática de cuidar hasta los más mínimos detalles. Todos los más mínimos detalles colaboran en la competitividad, que es lo que se trata este sistema productivo, lograr ser competitivos para poder tener un precio importante, un precio destacado en cualquier mercado del mundo. Y nosotros adoptamos este sistema porque desde hace mucho tiempo fuimos transformando nuestra empresa en una empresa global, una empresa que exporta, una empresa que importa, que hace alianzas con empresas extranjeras, alianzas para producir productos, alianzas de desarrollo, y nos hemos denominado empresa global. Consideramos que estamos dentro de ese parámetro de medición de empresas. Pero para ser global debemos tener eficiencia global, no medirnos con la eficiencia ni provincial, nacional, ni siquiera regional. Y el sistema LIM es un sistema de competitividad mundial, por eso está adoptado, que lo impuso en el mundo, fue Toyota, que es la expresión de varios sistemas de calidad que fueron mejorándose con el tiempo. El objetivo básico de esto es ser competitivo, y ser competitivo es producir más, el 100% o 100% más con las mismas personas, y con la misma maquinaria y con las mismas instalaciones. Ese es el gran desafío.